¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Todo el Tiempo. Bueno, hoy quería comentarles un poco el panorama como hacemos habitualmente los viernes, de mirar la proyección para los próximos 7 días, en lluvias y en temperaturas, fin de semana y toda la semana que viene, analizando un poco el comportamiento. En este caso, en este primer mapa, el de las lluvias, el comportamiento de las precipitaciones, que la verdad que es muy poco lo que podemos llegar a tener, algunos eventos muy dispersos, muy aislados. Lo más significativo les diría que es lo de la provincia de Misiones, que se suma a lo de hoy, que también es muy aislado, que fue muy aislado en realidad, y que lo que puede llegar a pasar martes, miércoles, de la semana que viene, que también son focos muy dispersos, pero bueno, es lo único medianamente presente. En la parte sur, lo más activo, la zona cordillerana de Santa Cruz, de Chubut, junto con Tierra del Fuego y las Marvinas, es la zona que puede llegar a tener la mayor recurrencia de eventos de precipitación. Por otro lado, tenemos lo de Neuquén, Mendoza y San Juan, que eso va a ser la zona que va a tener algo de lluvias, que va a estar provocado por el ingreso de aire frío contundente. Toda la zona pampeana el jueves que viene va a volver a tener una caída fuerte de las temperaturas. Ahora lo vamos a analizar, el tema de las marcas térmicas, a tenerlo en cuenta. Y después, bueno, ese pequeño remanente que queda sobre la provincia de Misiones, que insisto, será la semana que viene, con algunos eventos bastante erráticos. ¿Por qué les digo que es relevante el tema de las temperaturas? Fíjense los valores. Mañana vamos a tener un día frío, pero después el jueves que viene se espera otro pulso de aire frío muy importante, previo a esta situación de cambios de temperatura bastante marcada. Ahora vamos a ver el de máximas también, y vamos a ver cómo sube fuerte la temperatura, y así como sube fuerte, después baja de manera contundente. El jueves que viene vamos a alcanzar valores que van a estar oscilando en el orden de los 3 a 5 grados bajo cero en la zona de la Patagonia. Prácticamente toda la Patagonia con amplia temperatura por debajo de cero grado. Pero en la zona central también, Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, la zona de San Luis, Córdoba, con temperaturas negativas y ampliamente negativas. Valores de 3, 4 grados bajo cero. Ni hablar del sudoeste de Buenos Aires, que va a ser uno de los puntos más fríos de todo el territorio nacional. Y eso se extiende, por lo menos el riesgo de helada, se extiende hacia el noreste del territorio nacional, quizás con factores más leves, no de heladas tan significativas, pero estamos hablando de valores de 1, 2, 3 grados, con lo cual heladas muy probablemente tengamos también en el noreste del territorio nacional. Y como contrapartida de esto, fíjense los valores máximos, casi de verano, o por lo menos de una primavera ya muy avanzada, los valores van a estar promediando entre 20, 22, 23 grados en el sector sur de la Patagonia. En la zona central va a haber zonas que van a alcanzar los 30 grados, 26, 28, 30 grados de promedio, fundamentalmente Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa. Sí, las mismas zonas que van a tener heladas fuertes, bueno, pueden alcanzar temperaturas de 30 grados. Así que muy atentos a los cambios bruscos de temperatura. Ni hablar el norte argentino, que va a tener valores máximos entre 32 a 34 grados de máxima, sobre todo Chaco, Formosa y Paraguay, que van a superar ampliamente estos valores. Con este panorama me despido. Nos reencontramos en un ratito, a partir de las 21, en el noticiero central de Canal Rural, para seguir ampliando toda la información. Y recuerden que también tenemos un correo electrónico, clima.elrural.com Hasta la próxima.